¿Qué tal, Juego, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Omar Elfruzzi Carrasco y hoy estoy súper contento porque estamos visitando a José. José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tremenda colección de Halo la que vamos a ver hoy contigo. La verdad va a estar buenísimo para todos aquellos fans de Master Chief y de todo lo que tenga que ver con esta supercultura que se ha formado. Quédense con nosotros. Bernardo Méndez en la cámara. Comenzamos esto que es Juegos, Juguetes y Coleccion. Y bien, Juego, amigos, pues ya estamos aquí con el buen José. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado que estén aquí. No, pues nosotros más emocionados de que nos hayan invitado a conocer esta colección de Halo. Y bueno, pues platícanos un poquito cómo ha sido esta, cómo llamarlo, pues esta locura. ¿En qué momento se volvió un fanatismo por coleccionar cosas de Halo? ¿Cómo empezaste con todo este rollo de buscar cosas de Halo? Yo creo que la culpa la tendría mi hermano. Llegó un día de la escuela y me dijo, te tengo que llevar a jugar un videojuego que jugué, que es buenísimo. Me llevo a jugar Halo 2. Desde la primera vez que jugué Halo 2 me enamoré. Hicimos lo posible porque nos compraran, porque en ese momento no era posible que uno comprara, que nos compraran la Xbox. Y de ahí empezó, o sea, el primer artículo que tendría de Xbox sería Halo Combat Evolved, la versión original de Xbox 60. Pues ya Halo ya anda por ahí de los 20 años casi, de antigüedad. Entonces, pues ya no es una saga nueva, ¿no? Ya tiene sus ayeres. Ya tiene bastante tiempo, de hecho, pues sí, yo no empecé desde 2001, no empecé como desde 2004, 2005 más o menos, con esta serie. Primero solo comprando los videojuegos porque me encantaba, o sea, la historia me encantó. Y ya con el paso del tiempo fue que empecé a, primero a comprar cosas de Halo porque me gustaba. Me pasaba pues las horas ahí revisando los libritos, los manuales de los videojuegos. Luego algunas figuras, algún libro y ya después a comprar cosas pensando pues en coleccionar como tal. Oye, cuando tú empezaste a jugar la saga, tú empezaste, nos dices que empezaste con el segundo juego, fue el primero que conociste. Ya después, yo supongo que te metiste más a fondo y buscaste el primero a lo mejor, ¿no? Y empezaste a jugar. ¿Qué fue lo que más te atrapó? ¿Qué fue lo que más te envolvió en ese momento de esta saga? Hablando del videojuego como tal. Definitivamente mi respuesta tenía que ser con la historia. O sea, yo antes de empezar el primer Halo Combat Evolved, antes de empezarlo a jugar saqué el manual y me puse a leer la historia. Y entonces la historia que venía ahí era lo que me enamoró, ¿no? Lo que me atrapó esta parte de que la humanidad está al borde de la destrucción y solo hay una única esperanza y que era pues el Master Chief desde ahí. Y bueno, en el videojuego pues la historia es lo que más me ha gustado. Esta pareja que se crea entre el Master Chief y Cortana desde el principio que es como súper interesante porque además hay una especie de romance entre lo tecnológico y lo avanzado, ¿no? Ir evolucionando, vaya, con Master Chief y ver todo lo que le pasa y que además es un personaje que realmente nunca conoces, ¿no? Sí, eso también fue algo, por ejemplo, al final de Halo 4 donde solo salen sus ojos y fue así como... No me había gustado tanto el juego, la historia, pero cuando vi eso dije, no, ya valió la pena. Vale la pena por completo el videojuego, sí. Además yo, por ejemplo, en los primeros videojuegos no entendía esa relación. O sea, siempre me preguntaba, ¿por qué hay la voz de una mujer si se supone que es un hombre? Pero dije, bueno, no lo entendía, en realidad no lo entendía. Pero pasó el tiempo y pues lo he jugado infinidad de veces, ¿no? Entonces ya pude comprender justo esa relación a la que te referías. Está toda la historia de los Marines, ¿no? Como una especie de unidad de élite que sobrevivió a otras guerras. Y está el Master Chief, ¿no? Como este Spartan que pensábamos que era como el último que quedaba, ¿no? Sí, justo esa también era que yo decía, ¿cómo puede ser posible que son lo mejor de lo mejor y solo sobrevivió uno, no? O sea, y de hecho pues es bastante claro como el primer videojuego pues se lanzó como es solamente esta es la historia. Y a partir de todo esto es que se ha ido agregando y que se ha generado pues esta expansión del universo, ¿no? O sea, la historia principal que es en los videojuegos pues es extensa. Pero por ejemplo, todo lo que está en los libros es impresionante. Al día de hoy ni siquiera he podido terminar de leer los libros. Han hecho declaraciones al respecto de que tenían todavía ya planeado los próximos 10 años de la franquicia. Y digo, bueno, me alegra mucho porque entonces entre lo que todavía no termino y lo que falta que salga, pues todavía me queda un buen tiempo de Halo. Yo pienso que nadie se imaginaba todo lo que se ha generado, ¿no? A partir de eso. Lo han comparado con otros videojuegos. Yo siempre que doy mi opinión les digo, tómenla con reserva porque evidentemente está sesgada porque yo soy fan. ¿Eres un fan de From Halo? Soy fan, sí, definitivamente de Halo. Pero, o sea, yo creo que está a la altura ya de las franquicias pues más importantes que hay en la industria de los videojuegos, ¿no? Pues sí, de hecho. Y yo creo que va a valer la pena que ahorita que regresemos de este corte, empecemos ya a platicar de los artículos, de la colección como tal, de qué tan fácil o qué tan difícil es conseguir cosas, cómo ha sido este proceso del coleccionismo en tu vida. Vamos rápido a un corte, Juego, amigos, pero así rapidísimo y regresamos. No le cambien, están viendo Juegos Sujetes y coleccionamos. Ya regresamos, Juego, amigos. Este corte se fue como agua, rapidísimo. Seguimos con José en su casa compartiendo con ustedes su maravillosa colección de Halo. ¿Qué tienes en las manos, mano? Ve nomás, qué chulada. Pues este es el primer libro que yo pude adquirir de Halo. Estuve revisando, haciendo investigación en internet allá por 2010 más o menos. Cuando yo iba, no, como en 2009 que estaba a punto de terminar la licenciatura y entonces encontré algunos de los libros y decidí comprar este primero porque era una enciclopedia. Entonces dije, si quiero ser experto en el universo, necesitaría leer esta enciclopedia, ¿no? Oye, ¿cómo la conseguiste, mano? Fue bastante complicado porque en ese tiempo, justo comentábamos, en ese tiempo era muy difícil conseguir artículos de Halo en México, ¿no? Entonces para que esto estuviera en una librería era imposible. No lo hubo, según yo, no lo hubo. Entonces en ese tiempo fue como me acerqué a Mercado Libre. A través de Mercado Libre fue que conseguí a alguien, contacté a alguien que estaba en Tamaulipas, que tenía un familiar en Estados Unidos y que entonces fue la forma en que se pudo conseguir esta enciclopedia. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar? Fueron como tres semanas, más o menos. ¿Y el medio, qué tal? Bastante, bastante, porque aparte fue la primer compra que yo hice en Mercado Libre. Entonces estaba con que dije, voy a perder 800 pesos, me voy a quedar sin libro. Además, pues no son compras tan baratas, ¿no? Claro, en ese momento costó 800 pesos. Entonces recuerdo muy bien, fue un sábado, el sábado pues era de actividades del hogar, lavar ropa, hacer el quehacer y en eso salgo a hacer algo pues en el patio y me dijo mi abuelito, ¿te llegó este paquete? Yo ya sabía que era ese paquete. Entonces dejé todo lo que estaba haciendo, me fui corriendo a la habitación. El perro medio bañar y la pasura medio tirar. Mi mamá, recuerdo mi mamá que estaba gritándome que necesitaba que la ayudara y yo dije, no, la tengo que abrir, ver que está bien, ver que es lo que yo quería y ya luego el día de trabajo puede continuar. Ahorita, por ejemplo, ya está un poquito maltratada con el paso del tiempo, a pesar de que soy muy, muy, muy especial con mis cosas. Prácticamente casi nadie les permitió que las agarren, ¿no? Para, sí, por supuesto. Me aseguré que estaba bien y bueno, la envolví otra vez en las burbujas, la metí a la caja y la dejé en la habitación para ya después poderla leer, ¿no? Y ya vamos a abrirla tantito más para que vean un poquito lo que tiene, porque es una joya además el arte, es hermosa. A mí me encantó las imágenes, por ejemplo, la línea del tiempo me ayudó a que quedara bastante claro todo. Los rangos, por ejemplo, aquí que se han modificado con el paso de los años, de los juegos, de las enciclopedias, pero, no, o sea, para mí fue maravilloso, ¿no? Todas las imágenes, las explicaciones, además englobaba la información de todos los videojuegos que se habían publicado hasta ese momento, ¿no? El prólogo del libro es de Frank O'Connor. O'Connor. Entonces, o sea, con la descripción que hace dije, ¡ay, lo escribió para mí! ¡No, qué maravilla! Lo escribió para mí. ¿Cuáles fueron las primeras figuras que te llegaron? ¿Cuáles fueron las primeras que tuviste en tus manos? Creo que la primera que tuve fue esta del Master Chief de Halo 3. Fue un regalo de mi hermano. ¡Wow! Un regalo de cumpleaños. Les decía ahora, pues toda mi familia sabe que en cumpleaños tiene que ser un regalo de Halo. Además les facilita, ¿no? Les facilita mucho porque ya solo tienen que buscar algo de Halo, ¿no? ¿Cuáles o qué artículos son realmente difíciles de conseguir? Digo, más allá de la enciclopedia que fue un reto, pero ya después, ¿qué ha sido realmente así que digas, ¡ay, esto sí me costó sangre conseguirlo! No solo por el precio a lo mejor, sino por dónde conseguir algo que pueda ser un artículo extremadamente raro. Creo que tendría que ser la bocina. La bocina que es el casco del Master Chief. Lo fabricó AC World. Se encontraba, por ejemplo, en Amazon, pero de Amazon de Estados Unidos. En Amazon de Estados Unidos decía, ¡Sin envío a México! En la página directa de la empresa decía, ¡Sin envío a México! Entonces, esa fue, costó mucho trabajo. Los agradecimientos son para un primo de mi esposa, para Israel, que está en Estados Unidos. Va un saludo muy fuerte porque encontramos que en Amazon se podía comprar. Entonces, le pedimos a él que por favor hiciera la compra. Le llegó en febrero del año pasado y él venía hasta diciembre del año pasado. En la larga espera. Fue casi un año para conseguir la bocina. ¿Qué otro artículo es así que digas, ¡ay, este es de esas cosas que sí las tengo con orgullo en mi colección! Yo creo que este no me costó a mí mucho trabajo conseguirlo en realidad porque mi esposa, que se fue durante sus estudios de maestría a España, a hacer una estancia, y estas figuras del Master Chief solo salieron en Europa. Cuando ella se fue, le dije que le fuera muy bien, que le echara muchas ganas y que cualquier cosa dejé en la que viera, que me dijera. Entonces, sí, cuando me manda la foto de, oye, está este muñequito, dije, ese hay que comprarlo, definitivamente. En esa misma me compró esta Kelly, que esa sí llegó aquí, pero por ejemplo allá la consiguió más barata que aquí, ¿no? Incluso aquí está el precio todavía en euros. ¡Qué padre! Sí, este yo creo que será de los más difíciles junto con la bocina. Uno que yo creo que también será muy difícil es por ejemplo este, que es un llavero, pero en realidad este llavero nunca se distribuyó, ¿no? O sea, encontré a un... Pero yo siempre le dije al señor que era una obra de arte, entonces le llevé la imagen, él hizo la figurita en madera. Luego lo quise contactar para que hiciera más y ya no lo he podido localizar al señor Enoch. Si nos escucha, señor Enoch, por favor, que me conteste las llamadas. Necesitamos más ya. ¡Qué padre! Eso es increíble y la verdad es que ese tipo de cosas son las que valen la pena, porque además tienen historia, ¿no? Podría contar una historia de todos, ¿no? El juego de Risk, de Halo Wars, de igual forma en el país fue muy difícil conseguirlo. Yo lo conseguí de la misma forma, Mercado Libre, alguien que lo trajo de Estados Unidos. También su precio fue como $800 pesos, más o menos, pero también fue de las primeras cosas que yo compré. Está padre que des precios o que platiquemos de precios, pero es que eso ya quedó en el pasado, ¿no? O sea, Halo, se han incrementado el valor de los productos de una forma brutal, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, ese juego, la edición de Halo Wars, ya no se consigue. Y, por ejemplo, la he visto en Amazon, la publican de vez en cuando, en $4,000, $5,000 pesos. El monópolis de Halo, ese lo conseguí apenas. Y sí, o sea, fue de $1,400, ¿no? Sí. Pero al mes ya estaba en $3,500, o sea, ha subido mucho de precio. Este sí me parece que lo compramos nosotros. Pero, por ejemplo, salieron antes, había un paquete donde eran dos tanques Scorpion. Los vi como dos veces en una misma tienda y era de esa situación de es que no tengo para comprar. Y ya no los he encontrado. Los he buscado mucho y no los he encontrado. Creo que lo más difícil que me ha sido conseguir que sí es así como en esta película de 60 segundos. Mi Eleonora sería el pop del Master Chief de Halo 4. He estado a punto de comprarlo como tres ocasiones y nunca se ha hecho, ¿no? Ahora está carísimo. Está en $6,000 pesos, $5,000 pesos. Vamos rápidamente a un corte, Juego, amigos. Vamos a seguir platicando un poco más cerca de las historias de la colección de José con Halo. No le cambien. Quédense con nosotros. Están viendo Juegos Jujetes y Coleccionado. En el frío, en estas épocas invernales, tenemos la bonita mantita de Halo, que está bien padre. Está increíble la mantita, ¿eh? Sí, sí, sí. La pude encontrar en una ocasión. La compramos. Tuvimos que dar el tarjetazo para poderla conseguir y ya en el mes ver qué hacer para poder solventar el gas. Sobrevives, ¿no? Sí, porque además esta fue la última que yo vi a la venta. Está padrísima, además. ¿Y está calientita? La verdad es que nunca la he usado. O sea, sí me quité el empaque, estuve apreciando un par de horas y la guardé. Para que se maltrate. Enfrente, estamos viendo ahí parte de toda esta colección, parte de todas esas piezas que han salido de Megaconstructs. Y decías que nos comentabas al principio que realmente no coleccionas todos, simplemente los que más te gustan. Hay una cantidad impresionante de cosas. Y en realidad al principio no me gustaban tanto, ni siquiera Megaconstructs, eran Megablocks. No me gustaban tanto. Me han gustado más, por ejemplo, las figuras o los Hot Wheels. Sí, claro. Me han gustado mucho más. En últimos días he decidido no coleccionar todo lo que hay porque sería muy complicado. Claro. No me he centrado en coleccionar las cosas que me gustan de Halo. Tienes incluso acá atrás unos lanzadores y que creo que por ahí hay uno que otro que ya son como súper ultra, mega rarísimos de conseguir, ¿no? Sí. De hecho, el último que pudimos comprar fue esta. Es de las más difíciles. No la habías podido comprar por el precio, ¿no? Justamente cuando estaba como en mil pesos. Luego se fue para arriba. En Facebook he encontrado algunas y encontré esta nueva. Pero estas sí me gustan mucho y luego cuando no tengo muchas cosas que hacer pues ahí estoy disparándome las cosas aquí en casa. Entonces estas sí las abrí todas las que tengo. Todavía me gustaría tener al menos dos más para tener toda la colección. Algo que me gusta mucho que tratan de respetar en la medida de lo posible los tamaños. ¿Qué otra cosa te falta en la colección? ¿Qué otra cosa has dicho? Híjole, lo quiero, pero... Ay, está canijo porque está muy caro o está muy difícil de conseguir o solo lo he visto una vez en mi vida en internet o algo parecido. ¿Qué te falta en la colección? Algo de lo que sí quiero tener completo es todos los libros, todos los cómics, los Blu-ray, los discos. Eso es algo que todavía me faltan varios. Creo que tengo una buena cantidad pero todavía faltan, por ejemplo, todas las consolas. Al menos tenemos la de Halo 3 que esa la negocié con mi hermano. En realidad le tuve que dar algunas cosas y estarlo molestando un buen tiempo. La de Halo 4, que por ejemplo cuando salió Halo 4 yo estaba estudiando la maestría y entonces con el primer pago retroactivo de la beca. De ahí dijiste, de aquí soy. Compré la consola y la edición especial de Halo 4. O sea, gasté como 8,500 pesos. La de Halo 5, que la tengo ahí que es con la que estoy jugando. La de Halo 1, la Xbox Crystal. He visto algunas que están funcionando y demás, pero por ejemplo yo tengo las cajas, ¿no? Ajá. Tengo las cajas y esa, no sé, me parece bastante complicado conseguir la caja. Además también salió una de Halo 2, azul. Sí. Y la de Halo Reach. Pero esas cosas sí serían de las cosas que me gustaría tener, ¿no? Si tú pudieras volver al pasado, ¿qué harías diferente en este proceso de tener cosas o de acercarte al mundo de Halo? De aquel lado está uno de los controles que salieron para 360, pero por ejemplo hubo un tiempo que sacaron dos versiones que fueron pintadas a mano. Yo me recuerdo con toda claridad rogándole a mi mamá, cómprame ese control, por favor, luego no lo voy a conseguir. Y me dijo, ¿cuánto cuesta tanto? Y me dijo, no, estás loco. Exacto. No, estás loco. No, porque además venía el control y venía una figurita del Master Chief. Y por ejemplo, bueno, ahora lo conseguí, lo conseguí en un tianguis. Evidentemente ya no está sellado. Ya no está el 100. Ya no está la figurita. Pues no sé, me hubiera, ¿qué haría diferente tirarme al suelo y llorar? ¿Para qué? Rogar hasta el infinito, ¿no? Aún estando en la prueba para que me hubieran comprado ese control, ¿no? Por ejemplo. Lo padre es que estás ya metido en este mundo del coleccionismo, que te has vuelto un coleccionista enfocado a una línea, a un producto en específico. Y pues el seguir coleccionando, lo padre es que el coleccionismo pues nunca termina. Muchos me han dicho, ¿y qué vas a hacer con todo esto? O ¿por qué ya no lo vendes? ¿No? Ya tienes muchas cosas. Es decir, no, pues, o sea, sí, en dinero representa mucho dinero, pero, o sea, va más allá, ¿no? Es ese gusto de tener cosas, ¿no? De disfrutarlas. Saber mi colección así visible, poderla compartir para mí. No la habías sacado así, ¿verdad? No, no había tenido la oportunidad porque... Es suficiente. No, está muy bonito. Está muy padre. Les agradezco que hayan venido a grabarla de esta forma. O sea, en algún momento he hablado con mi esposa sobre, pues, no sé, tener un museo o un lugar donde poder exponer todo lo que pueda llegar a coleccionar en mi vida o, ¿por qué no ponerme de acuerdo con algunos otros coleccionistas y poder exhibirlo. O sea, yo creo que eso es lo más bonito de poder coleccionar, ¿no? O sea, no tenerlo ahí y guardarlo. Realmente es complicado. Implica mucho trabajo, implica mucho dinero, implica estar buscando, o sea, dedicarle mucho tiempo, Sí, mucho esfuerzo. A buscar las cosas en internet, a cualquier lugar que vaya uno a buscar cosas. El carrito de Hot Wheels, el negro, no lo había podido localizar hasta que alguna vez por trabajo fuimos a Michoacán y terminamos en Pazcuaro y en una de las calles de Pazcuaro había una papelería que tenía como cuatro. Muchas gracias, muchas gracias por permitirnos conocerlos, por ver su colección, por compartirla, porque además es algo bien padre siempre compartir con los Juego Amigos es increíble. Tienes aquí un montón de playeras bien padres que estábamos viendo desde el principio, que creo que también son parte activa de tu colección, tienes esas padrísimas. Pero este no es producto oficial, ¿no? Claro. Igual, Mercado Libre, un tiempo en que era todo Mercado Libre, que hicieron los diseños y la verdad es que por ejemplo salieron muy buenas, no se fue el estampado, ¿no? Pero bueno, que es la parte más bonita que yo elegí las imágenes que quería, ¿no? Qué padre, son tus playeras. Bueno, yo sé que a lo mejor no es algo de Halo, pero también es algo que te queremos regalar, pues tenemos esta playera de coleccionista, ahí si la puedes abrir por favor. Esta playera es cortesía de Juegos 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 y Coleccionables y distingue a todos los coleccionistas especiales del programa y todos aquellos que hemos visitado que pues también consideramos que tiene una colección que vale la pena mostrar. Muchas gracias por compartirlo y bueno, pues esto te distingue como un coleccionista estrella de Juegos 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 y Coleccionables. Muchísimas gracias, lo agradezco mucho. La verdad es que para mí era muy importante, muy especial que pudieran venir, que pudiera yo mostrar mi colección y la verdad es que me gustaría contactarlos nuevamente en unos años para ver el antes y unos años después de la colección esperemos que pueda crecer aún más. Muchísimas gracias nuevamente, felicidades, gracias por compartir, recuerden Juegos Amigos compartir este video, seguirnos en redes sociales, estar al pendiente de todo lo que hacemos, hacer preguntas aquí acerca de lo que vieron en el video porque seguramente surgirán muchas cosas. Les agradezco mucho que hayan venido y también quisiera agradecerle nuevamente a mi esposa, agradecerle a mi mamá, a mi hermano, ellos también me han apoyado mucho. Y bueno Juegos Amigos, pues la verdad es que ha sido un placer, espero que hayan disfrutado esta visita coleccionista tanto como nosotros hemos disfrutado el venir para acá. Luz Chávez, muchas gracias como siempre en toda la parte de relaciones públicas y todo lo que ustedes no se imaginan que hay detrás de Juegos Juguetes y Coleccionables. Bernardo Mendes en la cámara, yo soy Malfruti Carrasco y nos vemos en otra visita coleccionista en un futuro con más Juegos Juguetes y Coleccionables. Bye, bye. Juegos Juguetes 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 Juguetes